Somos como una pera, ¿no? Las peras son un agua, ¿no? Las peras son fantásticas. Las peras son fantásticas. Se lleva poco la pera, ¿no? La pera es como una fruta que no tiene flow. Pero, ¿por qué? La manzana tiene un... ...más bien a su alrededor mucho... Mayor que la pera, ¿no? Y otras frutas, ¿no? Como el melón y la sandía. La pera es como... ¿Qué pasa en la pera? Sí, me parece racismo. A mí también, ¿por qué? ¿Por qué? La pera verde ahí, maravillosa. Lozana. Sí, ¿no? Y esta risa, además. No entiendo muy bien qué le pasa ahí a la pera. No sé. Son tendencias también, ¿no? No, no, no. Esto ya no es tendencia porque en mi vida y tengo años que he escuchado jamás nadie hablar a favor de las peras. Pero es que llevamos mucho tiempo como ser humano. Quizás en la dameria la pera era como el caviar. ¿Tú crees? Claro. La gente iba a comer peras, ¿no? Ahora, pues, tú vas a comer lancosta. Yo... no sé. Pero igual la gente antes... En los paisajes bíblicos no leí nada sobre la pera, por ejemplo. No sé, en serio, hay muchas... Te has tragado la Biblia. El aguacate, la sandía, todo... todo veo ahí a la gente diciendo, ¿y por qué la pera no? La pera es la pera. Súper fácil de comer, además. Sí, no presenta ninguna problemática a la hora de ser engullida. Pues, no sé, a mí me parece que debe tener... Yo creo que alguien está intentando manipular... Es que eres fan de las peras. Pues, tampoco me diría que soy... Solo pido igualdas. No es que tenga aquí nada a favor de la pera, pero tampoco quiero que sea la fruta marginada. O sea, es una cosa que yo no acabo de comprender. Vamos a hacer una petición de esta de Chase.org. Claro que sí. Pues, sí, que haya un movimiento a favor de las peras. Free de peras, César. Claro, free de peras. Sí, no sé. Estudiaré esta noche para poder estudiar qué pasa con las peras. Qué asunto hay detrás. Igual hay algo o alguna historia. Bueno, claro, yo tengo miedo de lo que nos pueda entrar. Alguna... Yo te digo que no es casualidad cuando... Alguna teoría tiene que haber por ahí. Sí. Seguro. De hecho, lo voy a buscar ahora. Sí. ¿Por qué las peras no son popular? Bueno, yo no lo buscaría así. ¿Cómo lo buscaría? Yo es que... Yo creo... Tengo claro que hay algo detrás. Entonces, pon directamente ¿Qué tenéis? Una mano negra. ¿Qué tenéis contra las peras? Ahí. Iluminatis. A ver, ¿qué sale? ¿Qué tenéis contra las peras? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes contra las peras? Ah, ¿te sale? Bueno, pues... El remedio contra la resaca. ¿Has visto? Viene de Asia. Beneficio de comer peras. Los alimentos con más fibra. Aquí, la verdad que... Google... La fed, la pera, la fruta del hombre. Sí, la pera... El colina, pera. Catorce beneficios de comer peras. Aquí... Ya. Beneficio de la pera en ayunas. Aquí, la gente trata bien a las peras. No sé, igual es algo tuyo. Sí. Bueno, como hoy hay debate, espero que le pregunten a los políticos su política respecto a la pera. ¡Ah! ¡Ah! O sea, me parece que es un tema que España quiere saber. Yo voy a votar al que mejor trate a la pera. Hombre, tal y como está la cosa, los políticos igual... Sí. No sé. Creo que hay que... Es que se habla de muchas cosas, pero no se habla de la pera. Sí. Política económica, ni qué mierda. Claro. Aquí, cuidemos a la pera. Que si la derecha, que si la izquierda... Propera son.